María Antonieta nació en Viena, Austria, el 2 de noviembre de 1755, ante última de una saga de 16 hermanos. Su madre, la emperatriz María Teresa, mujer de poder y política respetada, convino el matrimonio de todas sus hijas. Mientras que nada en su educación predestinaba que María Antonieta fuera a reinar algún día, su suerte se decidió a raíz de un acuerdo con Suazol, ministro de Luis XV, para consolidar una alianza franco-austriaca muy fragilizada. El 16 de mayo de 1770, María Antonieta contrajo matrimonio en Versalles con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI. Desde su llegada a Versalles, la población alabó su frescura y su belleza. Pero a la futura heredera le fue difícil acostumbrarse a su nueva vida, a las maledicencias de la corte y, en particular, al protocolo pomposo heredado de Luis XV. Abandonada por su marido, que se dedicaba a sus pasiones la caza, la marina, la geografía y las matemáticas, María Antonieta probaría rápidamente diferentes distracciones para apaciguar su aburrimiento. Le gustaba el teatro, la música y el arte, encadenando las fiestas en Versalles y las veladas en París. En 1774, Luis XVI accedió al trono y María Antonieta se convirtió en reina de Francia, a la edad de 19 años. Luis XVI le regaló el pequeño Trianón, un dominio que pronto pasaría a ser su refugio lejos de la corte de Versalles. Nadie acudía sin ser invitado por la joven reine, quien prefería rodearse de amigos elegidos por afinidad para escándalo de la aristocracia. Durante el verano, el rey la visitaba a menudo, pero nunca dormía allí. Después de siete largos años, nacieron por fin sus cuatro hijos. Primero una niña, María Teresa, llamada Señora Real. Un primer delfín que no sobrevivió, el delfín Luis Carlos, futuro Luis XVII y finalmente una niña que falleció a una edad temprana. María Antonieta no cambió por ello sus costumbres, multiplicando los trajes y las fiestas lujosas. Los rumores la definían como caprichosa, atolondrada, despilfarradora. Era la reina y quería lo mejor. En Trianón, el principal pasatiempo era la desocupación. Al exterior de las rejas, los rumores corrían, se difundían panfletos sobre la austriaca. Pero para la reina, nada ni nadie, salvo Dios, podía poner en tela de juicio el poder real. En octubre de 1789, cuando la familia real fue conducida a la fuerza a las tuyerías, María Antonieta recurrió a las monarquías extranjeras para organizar la resistencia clandestina. Obtuvo la ayuda del conde Axel de Fersen, un oficial sueco bien parecido, que había conocido 15 años antes. Juntos organizaron una evasión que terminó en fracaso, en Barenes, prisionera en el torreón de Barenes.